Prueba Extreme de Nestlé Placer Extreme Cremosidad Extreme Crujiente Extreme Que culmina en un delicioso trozo de chocolate Prueba Extreme, extremo placer de principio a fin Prueba Extreme de Nestlé En Bodega Herrera no deje de comprar lo que necesita por esperar descuentos Todos nuestros productos tienen precio bajo todos los días Por ejemplo, mayonesa gelmas de 425 gramos, 13.90 Y despensa navideña, 59.90 todos los días Pero verdad, es más barato, todos los días ¡Mmm! ¡Qué rica te quedó la cochinita! Gracias Ahora a lavar los platos ¡Safo! ¡Safo! ¿Safo? No importa quién lave los trastes, Salvo lo salva Porque tiene mucho más poder que otros lavatrastes Nadie mejor que Salvo arrasa con la grasa ¡Perfecto! Hasta de la grasa más pegada... Salvo hasta a mí me salva ¡Qué machaca se grita! ¡Safo! 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 Este es mi país y esta es mi gente Gente buena que trabaja, que lucha y que siente Este es nuestro pan, hecho por nuestra gente Este es mi país y esta es mi gente Gente que ríe, que ama y que siente Nuestro pan tiene el sabor de lo nuestro Este es mi país y esta es mi gente Gente buena que trabaja, que lucha y que siente Alcanza y mira y emprende Este es nuestro pan, el pan de México Aquí están los refrescos compadre ¿Y las sabritas? Las sabritas, están en la cocina Vecino, qué sorpresa Dianita, ¿no tendrá unas sabritas? Las que necesites ¿Un cafecito? Un cafecito Dime Luego se la repongo, ¿sí? Pero si había sabritas en la despensa ¿Y los hielos compadre? Familiares de sabritas Para compartir Vamos a dar una sorpresa ¡Sorpresa! La próxima vez que compres un chocolate Te vas a encontrar un juguete ¡Juguete! Y la próxima vez que compres un juguete Te vas a encontrar un rico chocolate ¡Chocolate! ¿No te parece? ¡Choco sorprendente! Con Choco Sorpresa Ricolino La verdadera sorpresa es que siempre te llevas los dos Manzanalí Sabor natural Sabor natural de manzana Frutalí Chocíbelí Manzanalí Está de gusto ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tarán! 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 ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Ya no aguanta mi calor! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Este para ti! ¡Este para ti! Gansito congelado. Acabarás chupándote los dedos. ¡Recuérdame!